bienvenido gente a un nuevo video vamos a recoger los premios así es el evento del nuevo evento 2024 vamos a recoger unos 10 papiros pero totalmente gratis tenemos uno necesitamos migrar ocupamos un poco más y en otra cuenta vamos a recogerlo unite gratis en esta cuenta realmente pues voy a agarrar los papiros como dije entonces vamos a ir a parte de de aquí o de noticias hay que entrar gente le había dicho que les dieran las ovaciones yo gané bro si gané bastante no gané el top 1 muchos tuvieron la suerte así no se le vaya a olvidar también la fiesta de gremio tribo de fuerzas que ya está ya hice un vídeo ahí explicando un poco y recuerde que la compañía llamas diamantes cuenta aquí tengo una compra de escóndero entonces vamos a ir a la animación del campeonato cuántos ganó usted comenta bro entonces vamos a reclamar todo mira a tres latinas no no claramente todo mayormente iba a ganar 1 mil 440 puntos viene muy bien bro la neta viene muy bien puede que uno haya ganado más entonces vamos a comprar todos los papiros bro 1 2 3 4 5 a huevo compa buenísima buenísima 6 quien hizo lo mismo comenta raza es tierra dentro estoy bien no hay que aprovechar la neta esto es de los más complicados de conseguir ok ahí está ya a ver si por si acaso se va a comenzar a que voto los premios ok 540 esta cuenta pues va por la t5 así que los libros vienen muy bien no hombre compa no hombre compa miren una supisima quina bueno no 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 con esto creo que completo otra investigación vamos a ver ahorita no creo que no ok vamos a ver las tralitas 100 vamos a salir vamos a ir a ver y verificar los papiros gente comentan si pues la verdad se la rifaron no papiro la neta 11 bro no toda madre me falta hacer dos todavía no compa excelente bro excelente excelente el otro era que era bueno si lo vamos a dejar por el momento recuerden que tienes que ahorrar energía para darle los libros arcaicos bro ok ahí lo siento si me escucho un poco ronco tuve una fiesta unos 15 años y mira la neta pues tu perro ok 237 no hombre compa con otro que salga otra expedición ya terminó nueve y faltarían las dos nomás y sería una cantidad de entre 800 a 1000 libros bro imagínate con unos 5 dólares creo que completaría bro para llegar a las T5 pero ya estaríamos pensando bueno esto es los premios en otra cuenta en otra cuenta que viene siendo la peso pluma ahorita voy a ir a todas porque hay unas que si le le atine madro la neta pero lo estoy enseñando a todos porque siempre subo video con estas dos aquí tengo poco lunita gente así que es muy importante papiros papiros también va a ser importante pero hay que ver hay que ver donde pues lo necesitas realmente aquí tenemos 8 papiros así que no he tenido problemas de migración vamos a ir a ello aquí todavía me faltaron 120 gente de tanto darle se me olvidó esta la neta ahí para que vean entonces reclamamos y fíjate gané más puntos a pesar de que de que no participé en una evasión y me faltaron pues entonces mira lunita compa vamos a reclamar todo bro mira gente este se recomienda macizo para cuentas pequeñas el cofre de selección cofre monstruoso los ageneradores está un poco carito pero bueno hola 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 listo compa el nombre compa está excelente bro voy a repetir voy a repetir que lo compré no hay gemas diamantes cuenta aquí está el número el compadre esconde bueno vamos a darle las 20k como tuve fiesta hoy las voy a dar gente al del sorteo hay un comentario al azar ya les aviso que va a tener fiesta hasta las 2 de la mañana bro hasta las 4 voy a dormir ok aquí gente interesante mira esto es muy recomendado hombre compa no lo sé bro pero aquí como se arma en rallies es a huevo pero no quiero dejar ir los papiros bro no hombre compa aquí nos alcanzó bastante creo que lo más oportuno es los papiros bro la neta no esto esto es de huevo gente la neta no hay que desaprobación no me alcanzó para eso y aparte de esto bro no hombre compa no 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 ha pasado ahora nos quedan 390 aquí como que nos y a huevo a huevo gente voy a perder esta oportunidad si tienen chance de darle acá pero yo puedo aportar la oportunidad porque se arman rally con esto se arman ataque en solo lo arcaico no what the fuck voy a agarrar los amuletos no compa no compa aquí nos fue de maravilla gente voy a ir al beta ya que es la hora del reinicio en el beta recuerden que siempre anunciamos nuevos eventos entonces voy a aprovechar que acá se está reiniciando el beta para ver si sale un evento nuevo siempre les informamos siempre detalle toda la info vamos a entrar y creo que en cuanto entremos van a faltar unos segundos para que se reinicie bro quiero recordarles que muchas gracias por el apoyo de los videos de información bro y pues este es uno de ellos entonces esperemos que salga un evento chido a ver que hay a ver como se pone ahí jeje no un evento de 10 papiros gratis bro así lo vamos a poner y todos los power range no todos los power a ver compa ok ok vamos a ver ahí está el beta y lo siento si se traba de repente va a salir el evento de artefactos esto no lo juego yo fue lo único no salió nada no salió nada gente ya reinicio nada no modo no modo no modo le doy una sacadita si hay nuevo héroe todo el tiempo esta es la forma que yo cuando entro veo pues no hay nada bro lo aplasto aquí por si veo algo que me pasa un saludazo a lo a guiar compa que también acá tengo seguidores en el beta y por acá y por acá y por acá un saludito vamos a checar los saludos ya para terminar repito muchísimas gracias por el apoyo y pues ahí está la información vaya a canjear vaya a recoger sus premios y por acá un saludo aprovecha bro no se te vaya a olvidar loco y te voy a checar todas mis cuentas yo cheque con 2 apenas voy checando la neta 2 de la mañana acá y pues me dormí a las 4 no es de internet espero que te guste el video ya sabes que te lo despliezo en otro video y adiós gente ánimo